Gloria sigue creciendo, sigue creciendo igual que tú. Gloria sigue creciendo, para que crezca el Perú. En Gloria trabajamos con orgullo para millones de peruanos. Los hemos visto crecer y seguiremos dándoles lo mejor. Con nuevas inversiones, plantas más modernas y productos innovadores, creados con la tecnología del nuevo milenio. Gloria sigue creciendo, sigue creciendo igual que tú. Gloria sigue creciendo, para que crezca el Perú. Gloria, la calidad que usted conoce.